El frío sigue siendo el claro protagonista del mes de febrero. Se aproxima el fin de semana de carnavales y el tiempo invitará poco a estar en la calle. Sucesivos frentes fríos atraviesan la península ibérica y la meseta norte no es ajena a esta situación. En un principio en Valladolid había alerta amarilla por nieve, pero a última hora se ha desactivado. Estaba prevista de madrugada con la posibilidad de alcanzar un espesor de 2 cm a primeras horas. La zona más cubierta no obstante y con más probabilidad de chubascos será el este de la provincia. Las temperaturas se mantienen frías, se esperan heladas fuertes. Los termómetros se moverán entre los 3 y los 5 grados bajo cero. Villalón y Campaspero registran la más baja. En el caso de las máximas, mayor amplitud térmica. La más corta, los 5 de Campaspero, 6 en Olmedo y las temperaturas más elevadas con dos dígitos, los 10 grados de la zona norte. Pocos cambios para el fin de semana. Cielos muy cubiertos, lluvias a partir del domingo que podrían ser en forma de nieve el lunes. Las temperaturas suben el domingo para volver a caer con el inicio de la semana.